Historias para compartir Alguna vez hablamos de Fabián Gómez y Anchorena, ya el apellido va pintando un poco las condiciones del protagonista del relato, por lo menos económicas, ¿no? Pero esto comienza en España, un día visitando junto al Palacio Real de Madrid un monumental museo llamado Real Armería, se produce un encuentro en una tarde de otoño con un viejito alemán que hace anotaciones en una libreta y ofrece sus conocimientos a un grupo de turistas, una suerte de guía Entre ellos estaban Fabián Gómez y Anchorena, el mismo que nueve años atrás había protagonizado el escandaloso romance con la bailarina Gabotti Su abuela, que era Estanislada Arana de Anchorena, había muerto en Buenos Aires y la fortuna de Fabián se multiplicó hasta lo inimaginable luego de una disputa colosal por la herencia entre él y sus dos tíos, también de apellido Anchorena Estanislada había hecho una impecable administración del capital de Fabián, a tal punto que lo que había heredado de sus padres se multiplicó por tres en solo diez años En el gabinete nacional de todos los tiempos, Estanislada sería la ministra de Economía ideal por sus condiciones de ahorro Para que se tenga noción de lo que obtuvo, en este caso el nieto díscolo es importante saber que a su abogado Antonio María Pirán le pagó los honorarios con 3.500 hectáreas de una estancia denominada La Invernada que estaba a 300 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, camino a Mar del Plata El doctor Pirán se movió con mucha destreza, hizo lo que entonces nadie hacía y luego fue imitado por cientos, loteó sus tierras y las bautizó General Pirán en un homenaje a su padre José María que había muerto en 1871 Podría suponerse que para Gómez y Anchorena sería un gran trabajo titánico de largo aliento de dilapidar lo que le habían dejado los padres y lo que le cedía su abuela Pero como se supo más adelante, para Fabiancito, como le decían algunos no existía lo imposible y por supuesto si se trataba de gastar dinero, menos En 1878 este multimillonario Gómez Anchorena era un dandy de ley Había conocido 4 años antes a un aspirante al trono de España y le había dado ayuda económica antes de que ocupara el cetro Así de la mano de Alfonso XII, rey desde 1875 este señor Anchorena, multimillonario había ingresado en el círculo monárquico de Europa Si hasta consiguió que le dieran un título de Conde del Castaño alegando que la rama de su padre, el extinto Fabián Gómez y Castaño tenía sangre azul Según parece, ese tipo de RH venía de una bisabuela, Antonia del Castaño Su amigo, el rey, resolvió el asunto y lo aceptó Aquella tarde, Gómez y Anchorena recorren la sala del museo siempre junto a este viejito alemán que relatábamos A pesar del entusiasmo que dominan los visitantes cuando se encuentran frente a armaduras que usaron Carlos V, Felipe II se nota que Fabiano, el Conde de Castaño, como se prefería manejar su nombre tenía otras intenciones Miró hacia uno y otro lado como buscando algo No parecía muy interesado en las historias de esas armas blandidas por reyes, caballeros, cruzados y algún que otro conde, camarada del susodicho El grupo ingresa en la sección de espadas, dagas y arcabuses Cada arma tiene grabada una inscripción, señal distintiva de su dueño dice a esta altura del relato el historiador Daniel Balmaceda Así que, bueno, ya el viejito acompañante lo lleva hasta el estante donde se exhibe una espada medieval que era una verdadera obra de arte, ¿no? En ella se lee el año en que fue forjada 1472, una leyenda en gastadas letras góticas acompañaba al arma El que mató al moro en el campo decía esta inscripción Sin duda fue utilizada en los años finales de la guerra contra los árabes que habían invadido España durante siete siglos y que dejaron huellas indelebles en la cultura hispánica Mientras el anciano explicaba que aquella pesada espada había pertenecido a un célebre guerrero que se había ganado el mote de Matamoros el aburrido Gómez y Anchorena cambió su expresión por una sonrisa de felicidad Una elegantísima rubia había ingresado en la sala pero no le devuelve la sonrisa pasa al lado de Anchorena y casi sin detenerse le susurra un sorpresivo Fabián, huye, mi marido viene a matarte Y todo parece demostrar que no mentía la deslumbrante rubia casada con un pianista húngaro que en aquella temporada daba conciertos en la capital española pero que a su vez era visitada por Anchorena Casi al mismo tiempo en que la mujer daba tan incómoda información un hombre de pelo largo ingresaba en la sala del museo con un revólver dispuesto a mostrar lo que era capaz de hacer un marido engañado y por supuesto asaltado en su orgullo ¿Y qué hizo Gómez Anchorena? Cuando se sintió acurralado saltó la valla que separaba a las visitas de las reliquias tomó la espada del matamoros y avanzó resuelto hacia el húngaro y entonces lanzó mandobles, reveses y estocadas que el músico apenas pudo esquivar antes de correr para ponerse a salvo no su honor, pero sí su vida Y así el espadachín de inmediato bajó el arma y la entregó al mejor estilo Beresford allá por 1806 recordaba dos guardias civiles detuvieron a Gómez y a Anchorena lo llevaron a la cárcel acusado de tentativa de robo Llevaba un par de horas en el calabozo cuando recibe una carta de su amigo ¿Quién era? Su Majestad Alfonso XII Él le decía Chico, te espero esta noche en el palacio De inmediato fue liberado durante una semana no se habló de otra cosa en Madrid de la historia del argentino Fabián Gómez y Anchorena Conde del Castaño y la espada del Matamoros con la que atacó al iracundo pianista húngaro al cual traicionaba con su esposa Historias para compartir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.